Estas son las actualizaciones más importantes para México esta noche del viernes 9 de junio. Hoy viernes, dos sistemas meteorológicos impactarán diversas regiones de México. El más destacado es el canal de baja presión, con severidad moderada, que afectará distintas áreas del país provocando lluvias y posibles granizadas. Mantente alerta y sigue nuestra cobertura para toda la información detallada de estos fenómenos. El día de hoy, un canal de baja presión en el interior del país y otro sobre la península de Yucatán generarán lluvias con intervalos de chubascos en estados del norte, centro, oriente y sur del territorio nacional, así como en la península de Yucatán. Estas lluvias podrían ser fuertes en Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Por otro lado, una línea seca en el norte de México, en combinación con la corriente en chorro subtropical, provocará vientos fuertes con posibles tolvaneras en el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, además de lluvias fuertes en Coahuila. Mientras tanto, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la tercera onda de calor sobre el territorio nacional, con temperaturas superiores a los 40 centígrados en 19 estados del país. La primera onda tropical de la temporada se desplazará sobre el Golfo de Tehuantepec, sin generar efectos sobre el territorio nacional. En cuanto a las temperaturas máximas, se esperan valores de 40 a 45 centígrados en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por último, se prevén vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, así como vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas. Si te es útil el reporte deja tu poderoso like y suscríbete al canal. Que tengas una buena noche y nos vemos mañana temprano con el siguiente reporte. Chao.